Y al patio, no es pedazado. ¡Ay, Febe! Entonces el perro es como... Yo pienso que el perro es el animal más viejo. ¿Sí? Yo estuve buscando en el perro. Son muy grandes, eso sí. Ellos son grandotes. Entonces dan... Incluso hasta respeto. Usted tiene un perro de esos en su casa y tenga seguridad que nadie se le ama. ¡Eso! 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 ¿De qué están tomando la leche de la mamá? Ellos están tomando la leche de la mamá. Ya hoy empezamos a darles alimento. Porque cuando ya lo decimos, este... Sí, por eso es... Hay una chiquita, una muchachita que se llevó uno, pero... Porque esta es la segunda camada que ellos tienen. Sí. Hace un año, ella tiene un año de trama, ¿verdad? Y ella se lo llevó así, lo ponía a dormir con ella y todo. Y un día esto nos lo trajo a pasear. No, ella lo iba a poner a dormir con ella, pero ella leyó que no debe ser. No, porque... La primera noche se iba a llorar, pero ya después se acostumbra. No, solo le digo de la cobijita. No, se me olvidó. No, se lo vamos a conseguir. No, nosotros lo que hacemos es que... Le dice, ¿usted le traen un pañito o una cobijita? Eso es por el crío. Me dijo el veterinario ayer que pasé a preguntar. Dice, María José, ellos por ejemplo se están socializando. Dice el veterinario que entre más personas lo visiten a uno, mejor si nos traen como... Sí, así, ¿verdad? Como un trío. Ahí está, como hasta los seis meses. Es bueno que ellos vean perros que salgan a la calle, que no vean bollas. María no quiere que se bunte con ningún perro. Ah, no, sí, pero yo digo... Pero, no, chanchinitos no ya más grandes. Cuando tengan la tercera vacuna. ¿Tiene un bebé? Sí. Sí, mire, ya. Ay, ya estaría listada con su perro. No, y cuando se lo lleven, no veas que lindo, porque ya iba a ser más gran hijo que tu silla. ¿Sabes que me debería sacar a mí el video para cuando se me ponga bravo decirle, eso eras cuando estabas bebé, respete a tu bisabuela. Ah, no, ¿cómo así a tu abuela? No, yo soy la abuela de él y la bisabuela. Sí, abuela. Pero usted sabe que ellos son muy inteligentes porque el que se llevaron, el que nos trajeron a la muchachita este, yo les hago... Él está asombrado, como ya lo ponen en la cámara, lo que si no lo ven, mira la parte de la cámara la muchacha.